¿Cómo les va, Kriptonianos? Buen día, gracias por acompañarnos aquí en una nueva edición. Veamos las noticias que tenemos para hoy. Parece que las cosas se van complicando un poco para los mineros de Bitcoin, porque la dificultad empezó a aumentar. Un 3.9% durante la noche y alcanzó de esta manera un nuevo máximo histórico de 86.39 billones, justo antes del halving que seguimos esperando para la tarde del 19 de abril. Como siempre les recuerdo, el tiempo no es exacto, se dará en el bloque 840.000, y al momento de grabar este video todavía faltan 1.231. Y para quien todavía no lo sepa, el aumento automático en la dificultad minera sirve para que cada nuevo bloque se extraiga cada unos 10 minutos, sin importar cuántos nuevos mineros o cuánta potencia se haya agregado a la red. Como siempre les digo, aquí en el canal leemos todos los comentarios. Ayer Laura Robotti nos decía que no mencionábamos nada de la caída de Uniswap. El motivo es muy sencillo, nuestro video se preparó antes de darse a conocer la noticia. Para los que recién se están enterando de esto, Uniswap cayó más de 20% en las últimas horas por culpa de la SEC, que se suma a otro 17% que ya venía corrigiendo el token. Es importante aclarar que durante los últimos días de febrero y en comienzos de marzo, Uniswap tuvo una importante subida, y era lógico que corrigiera un poco después de alcanzar ese pico de 15,39. Pero claro, no nos esperábamos esta nueva batalla contra la SEC que duplicó la caída. El exchange descentralizado recibió un aviso Wells de la Comisión de Bolsa y Valores que anticipa una muy posible demanda regulatoria dentro del país. Según parece, la SEC estaría investigando si Uniswap violó la Ley Federal de Valores, actuando como corredor de valores no registrado y bolsa de valores no registrada. Pero lo que aún no sabemos es si también irán en contra del token Uniswap, acusándolo de ser un valor. Hayden Adams, su CEO en redes sociales, dice que no está sorprendido, solo molesto, decepcionado y listo para luchar. Se sabe que la agencia federal ha estado investigando a Uniswap durante años, pero los problemas podrían comenzar recién ahora. Al menos para las ballenas, los problemas ya comenzaron. Tal es el caso de Whitsar Flow. Debido a la caída, fue liquidado en 107.010 Unis hace algunas horas, alrededor de un millón de dólares en pérdidas que tuvo que afrontar para poder pagar la deuda. Y como era de esperarse, algunas ballenas huyeron despavoridas al enterarse de la noticia, provocando justamente la caída de precio con el aumento de la oferta. Tres ballenas enviaron alrededor de 20 millones de dólares a Binance, derrumbando así su precio. Posteriormente otras 6 depositaron 3.16 millones de dólares en tokens UNI, también en Binance. Nos vamos a Cardano porque su comunidad está repleta de entusiasmo en este momento por la llegada de la infraestructura en la nube de Huawei. Tras una nueva alianza con el popular fabricante de tecnología chino, muchos anticipan un crecimiento en la adopción y en la utilidad de Cardano. A partir de ahora los desarrolladores podrán utilizar la infraestructura cloud de Huawei para crear soluciones web 3.0 en Cardano, generando así un mayor crecimiento y adopción principalmente en Asia Pacífico y en África. De momento la noticia no impactó en el precio de su token nada, pero como siempre nosotros en Kriptoniano continuamos holdeando a largo plazo. En buenas noticias para los ETFs de Bitcoin al contado, el CEO de Banek asegura que el 90% de las entradas siguen siendo de inversores minoristas. Esto es positivo para la estabilidad de los precios y para evitar la centralización de que cada vez más gigantes tengan tanto dominio y control del mercado. La ventaja de todo esto es que todavía hay capital fresco de otras instituciones como bancos y empresas tradicionales que según Banek deberían comenzar a llegar durante mayo. Cuando le preguntaron la típica duda que todos tienen, ¿por qué un inversor preferiría invertir en un ETF de Bitcoin en lugar de comprarlo y gestionarlo directamente como hacemos todos nosotros? Su respuesta fue la comodidad, ya que suelen buscar gestores de fondos que manejen los portafolios completos, y que había diferenciales de 2% en muchos de los exchanges como Coinbase a diferencia de los ETFs que resultan más convenientes. El último tiempo no ha sido nada fácil para Monero, y en general para las monedas de privacidad. El pasado 6 de febrero su token XMR tuvo un duro golpe que lo envió de los 165 dólares a un mínimo de 5 meses en 136, y cayó todavía más el día siguiente a 105 cuando Binance decidió deslistar la moneda. Desde entonces logró recuperarse un poco hasta alcanzar los 134 dólares actuales, nuevamente cerca de ese mínimo de 5 meses, pero la siguiente noticia tal vez pueda hundirlo un poco más. El exchange Kraken anunció que suspenderá el soporte de Monero para sus clientes de Irlanda y de Bélgica a partir del 10 de mayo. Por supuesto no será tan duro como que sea deslistado por completo, pero ¿cuánto faltará para que eso suceda? Desde kriptoniano siempre dijimos que no tiene mucho sentido que un token de privacidad se mueva dentro de una plataforma que requiere KIC, pero está claro que cada deslistamiento afecta su precio. En buenas noticias para los mineros paraguayos, sus legisladores acaban de proponer una alternativa a la prohibición de la que hablábamos en videos anteriores. Ahora consideran una mejor alternativa aprovechar el exceso de energía que es capaz de generar su planta hidroeléctrica de Itaipú y vendérselo a los mineros, en lugar de exportarlo a Brasil y a Argentina. El debate en una audiencia pública se realizará el próximo 23 de abril para discutir los pros y los contras de la minería en el país. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo las ballenas? Veamos algunos de los movimientos más destacados del día. En general parece que el actual precio de Ether es atractivo porque no han parado de comprar. En las últimas horas una billetera, probablemente Matrixport, retiró 22.251 Ethers, 80 millones de dólares, y que se suman a los 33.925 ya retirados en los últimos tres días. Esta otra ballena inteligente depositó 48.535 tokens AVE, valuados en 6.3 millones de dólares en Binance, pero para venderlos, obteniendo así una ganancia realizada superior a los 2 millones de dólares. Y no sé si se acuerdan, pero hace un tiempo atrás, el 24 de diciembre, vimos a esta misma ballena ganando más de 2 millones de dólares con los tokens STORG. Y tenemos también a Hashkey, que depositó 500.000 tokens PENDLE, 3.5 millones de dólares en Binance esta madrugada. Y ya hemos visto lo bueno que es Hashkey comprando barato y vendiendo caro. De momento su beneficio total es de 9.7 millones de dólares, con un retorno de inversión de 470%. Y para la curiosidad del día, tenemos que viajar a Londres. Brian Rose es uno de los candidatos para convertirse en alcalde de Londres este año, y acaba de anunciar su nuevo plan para hacer que la ciudad más importante de Reino Unido se amigue con las criptomonedas. Al mejor estilo WorldCoin, quiere ponerse a repartir criptomonedas a los ciudadanos, otorgando a cada uno el equivalente a 100 libras esterlinas en un nuevo token bautizado por ahora como London. ¿Y de dónde saldrá el dinero? Te estarás preguntando. Para financiar la emisión de la criptomoneda, planea un impuesto de 1% sobre las ganancias a las grandes instituciones financieras de la ciudad, con el cual sería capaz de crear un fondo de liquidez de 1.000 millones de libras. Pero no se emocionen tanto criptonianos porque en las elecciones anteriores del 2021 terminó séptimo. Ahora se enfrenta a otros 12 candidatos el próximo 2 de mayo. ¿Leirá mejor esta vez? ¿Qué opinan? Y como de costumbre, nuestro comentario destacado. Hoy saludamos a Felipe, que le causaba gracia a lo de los call centers del video de ayer. La gran mayoría se lo tomaron con gracia, pero detecté que a uno o dos le molestó un poco. Tal vez no lograron comprender a lo que me refería, o son de los que forman parte de esta nueva camada de vendehumos que está tan de moda hoy. Y no digo que todos sean vendehumos. Yo lo que hacía alusión era, a las personas que conozco, que hace dos añitos decían que eran expertos en arbitraje financiero, otros que eran expertos en trading, y de un día para el otro dejaron de hablar del tema por completo, y pasaron a ser expertos en ventas y otras áreas de las que jamás habían hablado, pero que empezaban a convertirse en tendencia. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque para la llegada del verdadero retail hace falta la aparición de estos personajes. Son los que se hacen virales, son los que pagan publicidad todo el día, los que logran persuadir a la gente con grandes promesas mágicas. Y así, luego, tu tía Juanita, que jamás en su vida invirtió un solo dólar, te cuenta de una moneda que está a punto de cambiar el mundo y que va a subir 20.000%. Como siempre se los digo, cuiden su dinero, y sobre todo, ayuden a que otros también lo cuiden. Si le pueden hacer el favor a otra persona de no ser estafada, habrán conseguido hacer la buena acción del día. Y hasta aquí entonces, Kriptonianos, algunas de las noticias del día de hoy, jueves 11 de abril. Como siempre, nos reencontramos durante todo el día en Telegram y en Twitter, y mañana en un próximo video. Mientras tanto, que tengan un excelente día.